Ya estamos listos, aquí transmitiendo, en Facebook también, ya solo que se arranque el programa y le damos entrada al segmento. Bueno amigos, pues preparados porque ya tenemos aquí los libros abiertos y esta va a ser una pequeña sesión de poesía de los poemas escritos por Aibé y empezamos con este que se llama Poema 42 y que dice, no esperes de mí un amor en calma, un amor con pausas, espera un amor violento, fuerte, que te robe el alma, no vengas a mí sin prisa, cual si no pasara nada, ven a mí con tempestades, con furia plena, con ganas, no esperes que yo me quede quieta ante tu llegada, espera quedance loca, furiosa, plena y desvergonzada, no detengas tus instintos, soy tu piedra, tú mi espada, moldéame con tus manos, con tus labios y tus ansias, no esperes que yo pretenda que resuelvas mis jornadas, no esperes que yo te pida que nunca jamás te vayas, espera, solo te pido que yo me abrace a tu alma, que hagas nuevo cada guía y cada noche una danza, que recorra con mis besos cada tramo de tu alma. Me encanta, y bueno, voy a leer otra que se llama Los Equivocados, que es completamente otra matriz, Los Equivocados, laceraron, rompieron, estujaron, perdieron y ganaron, hechizaron, rompieron, renovaron, trajeron y arrebataron, mintieron, soñaron, lo soñé, soñamos, se fueron y regresaron, caducaron, se perdieron y más nunca regresaron. Los Equivocados enseñaron, construyeron, comprobaron, me formaron con más fuerza y mis alas desplegaron. Con ellos gané experiencias y conocí los fracasos. Mi vida no sería esta sin esos Equivocados, hasta estoy sintiendo ganas de agradecerles su paso. Guau, cuán cierto, además se tiene una filosofía muy profunda, porque se habla justamente de aquellos que nos llevan por un lado que no es, pero también de nuestros propios errores, que es de donde más aprendemos. Y además nos construyen. Son lo que nos convierte en lo que somos. Está muy bello y muy sabio. Pues ahí les veo otro, ¿eh? Y este se llama Verte. Te veo, no solo con mi mirada, te veo con mi risa, te veo con mi alma, te veo desde lejos, te intuyo y te siento, me gusta mirarte con todo mi cuerpo. Te veo aún a oscuras, te miran mis ganas, veo tus pensamientos, tu risa atrapada, veo todas tus dudas y tus esperanzas. Mirarte es un vicio que a mi vida cae. Guau. De verdad que es una poesía llena de sentimiento, llena de femineidad, valiente, porque expresa justamente, o sea, no cabe duda que desnudas tu corazón y todas tus emociones y las estás dejando, ¿no? Que las podamos casi tocar. Claro, sí. Es precioso. ¿Qué más nos tienes? Este es otro soliloquio, se llama Tengo. Tengo una piel nueva y un tiempo sin recuerdos, un lunar bien oculto y sueños por mi piel, una choza en el campo que no cualquiera sabe, un lugar en mi pecho aún sin descubrir, una memoria fresca, carente de dolores y algunas carcajadas para una noche gris, unas manos vacías del tanto de otras pieles, un espacio en mis noches que quiero compartir. Ay, ese está muy romántico. Me encantó. Muchas gracias. Como les decía yo, no es, o sea, es una sorpresa muy agradable además porque ya me había compartido algunas de las cosas, me encantaron, yo te lo dije. Pero, pues ver, ¿no? Toda esta riqueza que tienes, el saber que tenemos una historia semejante y también tú comenzaste pues declamando, me imagino que inclusive los poemas de otras personas. Sí, claro, en la escuela no fallaba. Exacto, enamorándote de la poesía y de repente, pues dándote cuenta que tú también eras capaz de mirar el tono especial de los pétalos de una flor y de escribirlo, ¿no? De una manera que otros también pudieran apreciarlo. Que eso es lo que hace el poeta. Sí, 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 sí. El poeta describe lo que otros ven de una manera superficial y les muestra todo lo que hay detrás de eso. Además el poema es sanador, tanto para el que lo escribe como para el que lo escuche, ¿no? Sí, por supuesto. Porque te permite sacar la herida y no se queda, te hace sonar. La verdad es que algunas de las peces aquí escritas salen de la herida. Por supuesto, son directas. Son directas. Y otras salen también de un estado del profundo enamoramiento. También. Eso es lo lindo, ¿no? Claro. De haberlo plasmar, eso es una bendición. Todas las emociones se pueden traducir en una poesía, seguramente que ha pasado en lo cotidiano, porque bueno, es algo que a mí me sucede y que me da risa, de repente llega mi mamá y me dice, oye mi amor, es que me voy a reunir con mis hermanas y quiero que escribas algo y la idea es esta, ¿no? Y yo me quedo, ah, o sea, como si fuera tan fácil. Espérame, ya se me ocurrió. Sí, 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 yo también a veces hago ese ejercicio. A partir de, no la traigo en la mano, pero va a venir en el libro y la prensa una vez que va a ir, la vamos a leer. Ok. A veces me pongo el ejercicio de decir, bueno, mesa, voy a escribir algo sobre la mesa. Y salió uno muy bonito del buró, de un buró, ¿no? Y ya se habla de esa necesidad de volverte a atrever. Voy a dejar el corazón en el buró y voy a darle la oportunidad a este cuerpo de que vuelva a cimbrarse junto con otro cuerpo. Total. El corazón está en el buró resguardado. Y esa es la belleza que viene de la poesía, que un objeto te lleva, y eso es lo que debe hacer, a revivir emociones, a traer recuerdos, a desnudar un poquito, lo que ese objeto aparentemente es nada más cuatro patas o tres patas, lo que sea, no, pero espera, ¿qué es lo que está buscando en ti? Claro, sí. Es el salvaguarda del corazón de este caso. Exactamente. Sí. Qué hermoso, la verdad. Pues ya estás, por supuesto, cordialmente invitada a regresar y compartir con nosotros toda esta hermosísima poesía. Amigos, pues ya la conocieron. Ella es Saide Gómez Mendoza. 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 Sí. Y pues como se dan cuenta, es una persona que sabe expresar los sentimientos en poesía, que además tiene esa cualidad preciosa de llegar al corazón de otras personas. Ya llegaste al mío. Muchas gracias. Y ahí te vas a quedar. Muchas gracias. Y pues bueno, si ustedes quieren más de su poesía, primeramente vamos a repetir. ¿Dónde te localizan? Sí, en mis redes sociales. Bueno, Facebook está con mi nombre, Aide, que está con H intermedia y griega y apunto en la E, Gómez Mendoza. Mi Twitter es Aide, que un bajo, EDIA, que es Aidea y revés, no es nada complicado por el momento. Pero vamos a abrir una página de fans exclusivamente del libro que voy a sacar, que es mi primer con Mara Sola, que es Matices del Arco. ¿Esa página va a ser a través de internet, va a ser un triple W o va a ser dentro de Facebook? Va a ser dentro de Facebook, yo creo, pero si cambian los planes, lo avisan. Claro, porque luego se conectan, ¿no? Se conectan a un blog, que vas a estar alimentando, a lo mejor a un canal de YouTube, que te puedas visitar. O sea, espérense porque lo que viene es grande. Esta mujer está llena de talento y tenemos que explotarlo. O sea, vamos a darle por todas las vías. Esta ya fue una puerta que queda abierta para ti. De verdad. Y para todas aquellas personas, vuelvo a hacer la invitación, que deseen compartir algo con el mundo. Que tengan algo bello, algo frutífero, algo interesante y que quieran estar en el programa. Para todos ustedes que escriben, de verdad, acérquense a Porrúa, porque tiene este programa tan lindo, para mexicanos, se llama Nuevos Talentos y bueno, pues es una oportunidad, así como Grupo Porrúa Oficial, Grupo Porrúa Oficial y de verdad acérquense porque vale la pena. Nos hace falta el primer país. Así es, eso es lo que necesitamos, la verdad es que puertitas que se abren para los nuevos talentos, porque luego no sabemos dónde tocar. Está la novela escrita, está todo el boche de poesías, el libro de cuentos o muchas otras cosas, ¿no? Que son creativas, pero que no sabemos ni qué puerta tocar para que eso se ve. Ahí está una gran oportunidad. Qué bueno que se los estás compartiendo. Sí. Tú y compartes tu experiencia hermosa en este sentido. Y bueno, pues no se lo pierdan, próximamente va a estar este libro en sus manos. Muchas gracias. Al contrario, de verdad, gracias por acompañarme. Me ha sido un día luminoso y poético. Muchas gracias. Y pues a ustedes nos despedimos con todo cariño. Los esperamos la próxima semana. Ya saben, esto es Nueva Mujer con Marisa Yerro. Cuídense mucho, reciban bendiciones. Bendiciones a todos. Hasta luego y muchas gracias. Bye. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, de verdad que fue un placer. No, igualmente. Pues ahí te estoy poniendo tanto, porque así me encantaría. Al final, digo, necesito que ellos lo autoricen. Claro. No sé ellos qué tienen pensado, pero esta semana lo que va a hacer. Sí, y si quieres yo te mando algunas de esas líneas para que veas como... Es más, te mando... Gracias. Gracias. Gracias.